Música Como la información corre y todo es rápido, cuando estamos en vivo ya tenemos desde Valencia, Carabobo, Venezuela a Pablo Rivas, quien está en conexión con nosotros. Pablo, desde Orlando, Florida te saludan María Ángela Murga y Eduardo Ochoa. ¿Cómo estás? Eduardo, un saludo y también un gran saludo para María Ángela. Bueno, nosotros estamos acá desde nuestra ciudad de Valencia, desde muy temprano estamos en un operativo, bueno, sin precedente porque son muchos los medios independientes que nos unimos a este gran operativo y hemos colaborado, una cobertura bien interesante y por supuesto podemos comentarles a ustedes parte de lo que se ha desarrollado en nuestro estado Carabobo y que se sigue desarrollando a esta hora de Venezuela, cuando tenemos las 7.43 minutos de la noche, hora de Venezuela para comentarles cómo se ha ido desarrollando todo este evento tan importante electoral que estamos viviendo los venezolanos. Eduardo y María. Pablo, en este caso, bueno, para quienes no conocen a Pablo, conocido periodista y locutor de Carabobeño de mucha experiencia, hace pocos minutos, Pablo, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dieron algunas declaraciones, Edmundo decía que estaban complacidos con las expectativas de los resultados de esta elección presidencial y María Corina decía hay que cuidar los votos, quédense, hagan vigilia, protejan los votos. Desde Valencia, ¿qué información manejas? Y bueno, ya tú lo dijiste, muchos medios independientes trabajando porque la información ha sido difícil conseguirla. Sí, sí, bueno, de hecho, lo más bonito de todo esto es que estos medios independientes todos nos hemos unido y hemos colaborado unos con otros como siempre se ha hecho, pero sí, por lo menos ahorita te puedo decir que a las 7 de esta hora ahí en el casco de Los Guayos, del municipio de Los Guayos, quienes conocen el eje oriental del estado de Carabobo saben que siempre ha tenido una tendencia desde el punto de vista político, pero bueno, a esta hora hay ya varios centros electorales personas haciendo la vigilia y a su vez también hay algunos centros como Lo perdimos ¿Nos escuchas, Pablo? Bueno, creo que tenemos un inconveniente técnico con Pablo justo cuando nos está dando información precisa Sí, quería saber por parte de Pablo si sabe si han cerrado los centros de votación, si empezaron a cerrar los centros en Valencia ¿Qué información tiene sobre el estado Carabobo? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina